... por ellas estructuras como de sabor, no bien como feudal y todo eso, donde todavía hay mucho por hacer para que se incorpore la ciencia como cultura, como forma de ver el mundo, este tipo pues como de memes e imágenes, francamente pues como que no le hacen justicia a la ciencia misma. No es que pues que son de esas imágenes que riñen justamente con la idea pues de la ciencia como una luz en la oscuridad. Exacto. Bueno, también encontramos ahí pues como otras que digamos en el ámbito digamos del humor, como situaciones que procuran como hacer como una parodia de seguida pero todavía como en términos digamos que respetuosos. En el año 1980 este humorista norteamericano Jolly Carson hizo una parodia, ahí está en YouTube, esperemos que nos la coja, pongámosla ahí como un momentico, y ahí está. Está parecido Jolly Carson ataviado como sea. Se da más volumen de pronto. Entonces obviamente si se fijan que Carson le hace como ese énfasis al tipo de frases que se llaman dicen cosmos y cosas por el estilo. El ámbito solar solar system, el minor planet Earth, el moons y companions, que mueve imutably through this super stellar stuff in this vacuum of nothing. These mortal human beings are simply minute specks who eat way too much sugar. There's a theory that our universe began with a giant explosion called the Big Bang. What came after the Big Bang? We don't know for sure, but we think it's the Big Cigarette. For those of us who aren't familiar with your field, could you define astronomy? Certainly. Astronomy is when you walk into a singles bar, you have some chit her birth sign, she says Virgo, you spring for a couple of Harvey Wallbangers, and before you know it, she's not a Virgo anymore. I think you're talking about astrology. Well, what's the difference as long as you get lucky? Remember what the ancient astronomer Aristarchus said. What was that? Mamis, mamis, thank you, mamis. Have you earned much income from your books? I've made billions and billions. Esas frases son las que más se goza él. Billions and billions. Mide de millones. Pero recordemos que no los dos deseará se va a hacer eso de llamar mide de millones. Much more hairspray than originally. The tremendous solar wings up there. The interstellar... Dutch. I'm seeking to find some terms. Yes, sir. How do we get the term UFO? Actually, during World War II, fighter pilots saw this immense ball of fire right in his past, and the pilot yelled UFO. UFO. I see that you have a rather large telescope there. I guess you can study the major formations of all the stars. Of course, I am familiar with most of them. For example, here, you can see in the celestial heavens diagram, Ursa Minor, which of course we refer to as the Little Differ. This is Ursa Major. Uh-huh. Comedy known as the Big Differ. And this one here is a... What's that? ...came a prominent earlier this month. What is that called? This is the Big Differ. Or the... Or the Big Differ elect. One of the older stars, its computer-enhanced, the wrinkles are still being transmitted from way to way. We've all heard about Halley's Comet, and we know that it appears every 76 years. Now, is that true? Yes, the rest of the time, there's a guest comet. Is it true that asteroids aren't as big as planets? Asteroids aren't as large as planets. They can be very painful. Sometimes they feel as big as a planet. If you don't believe me, ask George Brett. They say, Doctor, that staring at the sun directly is dangerous. It's not only extremely dangerous, but it's rude as hell. It would be like someone staring at you like this. That's yours to me. Yes. Where did they track Voyager? We operated from the Jet Propulsion Laboratory here in Pasadena. They tracked it in several places on the Earth such as Australia over here. Wait a minute. Your Earth is flat. Yes, that's because the Earth is flat. The Earth is not flat. The Earth is round. Round? Yes. You could slide right off. You could have a gravity. Ground? Yes, of course. Gravity. I've been so busy in Voyager, I forget that the Earth is. I'll have to get rid of this. During your many years, what is the thing that you've seen that has excited you the most? Well, with my telescopes, I've looked into billions and billions of apartments. That's what I'm looking at, yes. This is probably the most exciting thing that I've ever seen right here. Right now we're going across the street where she's going to have innumerable drinks and we're going to share a cosmic experience. And it's going to cost you millions, literally. Oh, no. No it's going to cost you Time. No it's going to cost you Time. It was, like, a parodial or the remedy that he used Sagan, Johnny Carson in that moment. Well, let's get one point, Sagan, Adquire parte de su buena reputación por la gran labor que hizo con Cosmos como divulgador científico y otras de sus obras, pero destaquemos que ella no es que sea el único divulgador científico, como que fue una estrella de gran magnitud que opacó a otras, en vigor y en vigor si nos fijamos en la historia de lo que es la divulgación científica, hay que ir unos siglos atrás y empezamos con el padre de lo que es la divulgación científica el francés Bernal de Fontenelle, del siglo XVII francés justamente esa obra de Fontenelle, que fue bastante vasta Máximo, que él vio un siglo completo, él murió como a los 100 años le permitió preparar el terreno para facilitar las cosas para lo que vino el siglo siguiente en el XVIII con la ilustración él preparó la ilustración con su labor como divulgador científico y lo hizo bastante bien, iba como muy bien procurando que las ideas de la ciencia fueran comprensibles como para el gran público, para aquellas personas que no tenían como formación pues científica necesariamente entonces de manera que Fontenelle es, pues por derecho propio el padre de la divulgación científica otro de los que han sido muy meritorios como divulgadores científicos es el ruso Jacob Isidorović Perelman Perelman sacó cantidad de libros que siguen siendo unos clásicos hay una página que la han hecho dos chilenos y vienen del año 2001 sacando en versiones digitales los libros de Sagan comenzaron con los que están en español y los digitalizaron comenzando con el más conocido que es física recreativa y tiene otras obras que son pues bellísimas y los libros que nunca se tradujeron en español han hecho lo siguiente ellos tienen una amiga rusa que les traduce los materiales del ruso al español ellos revisan y pulen y luego digitalizan y suben eso a su página esa página se llama Libros Maravillosos y con el tiempo pues ellos no se han limitado solamente a los libros de Perelman sino a los de muchos otros autores hay una gran cantidad de libros ahí que ellos han ido como subiendo y libros de esos que tienen como un denominador de ser de esos libros por el estilo de Cosmos y Cosmos también lo tienen ahí pues justamente que han impactado mucho a niños y jóvenes para que le puedan amor a la ciencia a la literatura a la matemática a la arte y otras cantidades disciplinas del saber humano de esta manera que Perelman pues por derechos propios se ganó también su lugar como un gran divulgador científico lo hizo muy bien él empezó con eso muy joven él cuando estaba por allá todavía en el siglo XIX haciendo como sus estudios él había estudiado lo que llamaríamos como ingeniería forestal pero no ejerció la carrera ya desde antes de acá los estudios ya venía pues como escribiendo artículos de divulgación en periódicos rusos y ya siguió con eso y con el tiempo pues fue sacando sus libros Física Recreativa salió por vez primera en 1913 entonces ya tiene pues a poco más de un siglo y sigue siendo material pues que no envejece Dios lo usó mucho para cursos porque hay cantidad de experimentos y detalles históricos en el que caen de Perlas para cursos de termodinámica y así bueno y Perelman tuvo una muerte muy trágica murió en plena segunda guerra mundial en 1942-43 algo así cuando la batalla estaba en grado entonces en esa batalla él murió pues ya fue por física hambre porque ya con ese psique pues como por parte del ejército nazi ya yo no tenía casi alimentos y murió fue como por física y nanicia en pocas palabras esa era la forma para que como murió Perelman y todo un gran divulgado científico bueno en el caso de la cultura hispana ha habido pues también como historias llamativas si nos fijamos hacia el año más o menos como hacia el 1869 comenzó a salir esta revista un semanario salía cada semana la ilustración española y americana empezó hacia el 1869 y llegó pues hasta el 1818 y ya terminó pues la cosa entonces hay de estos hitos en lengua castellana sobre los hitos de divulgación no solamente de científica sino pues de la cultura en general era una revista que tenía divulgación tanto en la península ibérica como aquí en los países hispanoamericanos y murió en el 1818 tengamos en cuenta que esto no es que haya sido una cosa continua en la cultura hispana ha sido más bien como una cuestión como poco más altos pero bueno algo se ha hecho de todas maneras divulgación científica en lengua castellana y este es tal vez el mejor ejemplo que se puede como plantear observa que digamos la sola ilustración que aparece en esta portada ya nos da unidad como de interés en procurar como hacer divulgación científica al mostrar aparatos y equipos y todo esto si lo fijamos incluso antes por la época de las independencias si miramos todas estas regiones pues todos estos virreinatos que luego pasarían como los primeros estados nacionales por acá en América Latina ya las sociedades de amigos del país en cada territorio procuraban hacer como difusión pues como de asuntos de ciencias técnicas cuestiones económicas y todo eso entonces de manera pues que algo se había hecho o si miramos lo que fue la ilustración en los territorios de habla castellana y eso pues había una conferencia unos cuantos años atrás fue una labor limitada que luego vi como circunscrita como minorías intelectuales o sea que hace como una cuestión como azar pero bueno algo se ha hecho y quizás el mejor ejemplo como para destacar este junto con otro notable divulgador que ha habido en lengua castellana este español propiamente catalán Luis Miravilles Torras Miravilles es digamos el carcel en español entonces ahí Miravilles durante varios años estamos hablando tranquilamente de unos 20 25 años donde él hizo pues hay muy buena actividad de divulgación científica por radio televisión española sacó varios programas y varios libros incluso entre otras cosas llegó a ser miembro de la comisión de serenología de la NASA entonces ahí pues sacó su labor y curiosamente casi nadie lo conoce casi nadie se lo menciona habiendo hecho una labor muy meritoria aquí lo tenemos por ejemplo en nuestros programas de televisión explicando la teoría de la rarquía de Einstein aquí dos de los diversos libros que él sacó el que está a la izquierda es como el más llamativo visado para el futuro que es justamente el nombre de una de sus series de televisión ese libro que es de la de una colección muy conocida que todavía vemos por allá como en librerías pues como anticuarias y así es muy llamativo si ustedes reparan cuando miran un libro habitualmente como de qué orden son las tiradas que se hacen de libros como de cuántos ejemplares digamos dos mil hoy por hoy no sacan tantos si miramos a las universidades están sacando tiradas ahí muy modestas de cien, doscientos de pronto cuatrocientos libros y lo hacen como en manera prudente sacan cien, doscientos libros algo así y cuando ya han vendido esa tirada sacan otra tanda y así bueno como perdió un poquito sobre el seguro con la ventas en el mejor de los casos con la editorial norteamericana cincuenta mil ejemplares HarperCollins y otras editoriales son de ese estilo y es la cifra más alta que he visto de cincuenta mil ejemplares este libro se va para el futuro salió en un momento muy preciso salió quince días antes de la llegada del hombre a la luna en 1969 dos semanas antes de la llegada del hombre a la luna salió el libro la tirada un millón doscientos mil ejemplares es un súper récord y hoy por hoy casi nadie se acuerda del libro cada vez que lo oye por ahí adivinen a qué precio lo suelo ver el precio más alto que he visto tres mil pesos tres mil pesos o sea ustedes estén pendientes cuando por ejemplo ahora que no falta mucho cuando llegue en septiembre la fiesta del libro pues ahí en esa librería donde hay como libritos pues ya como de cierta antigüedad estén pendientes que donde está la colección de bibliotecas cíndicas al vato muy probablemente no encuentran entonces y es un libro maravilloso estamos hablando de un libro pues puede decirlo de cosas cierto con temas por el estilo y el otro libro muy llamativo también que fue también relacionado con otros de los programas que desarrolló Misterios al descubierto era pues como el estilo de los el mismo la época estamos hablando de que las instaladoras de divulgación sobre todo en los sesentas y los setentas en la última etapa del franquismo en España cuando ya el franquismo había como aflojado pues como la dureza pues como la dictadura y como decían los españoles habían pasado de la dictadura a la dictablante cierto entonces ahí como que se pudo hacer como el guito de divulgación y entonces eso es lo que explica porque alguien como Miraville logra hacer esta labor bueno y es la época que observemos de los sesentas y los setentas cuando viene el desarrollo del programa espacial cuando logra llegar el hombre a la luna cuando vienen las misiones al polo todo eso está pues como ese ambiente de entusiasmo de interés de expectativa frente a esta maravilla de la ciencia y la tecnología y los inicios de la conquista del espacio o sea que hay expectativa al respecto había pues como buen ambiente precisamente y llama tal atención eso es lo que da como una idea pues de lo mal conocido que está el nombre de Miraville al buscar en youtube video material de video hay muy poquito hay unos poquitos videoclips uno de ellos es este como un fragmento pequeñito de 50 segundos de uno de sus programas en televisión española la prehistoria y el futuro buenas noches señoras y señores efectivamente el hombre ha instalado una casa en el firmamento una serie de descubrimientos y consecuencias de la ciencia y la técnica actuales ponen ante los ojos del hombre de hoy y lo gigantesco de su espíritu y el conjunto pensante de nuestra civilización una mezcla de la biología y de la electrónica es precisamente la nueva ciencia y ahí su nombre la avión el racón biológico que ven ustedes actúa como que fuera maldito y estamos llegando a un punto interesante el asalto la conquista la visita del planeta mar esto es una pequeña parte una pequeña escalera de esa gran antesala que nos espera de esa antesala del futuro de esa prehistoria del futuro ahí está como esa muestra de 50 segundos de uno de los programas de Miravilles pero sorprende que no haya más material en Youtube sobre todo cuando uno ve que el libro de Elisa para el futuro tuvo esa tirada un día 200.000 ejemplares son cosas de esas bastante desconcertantes por ese lado pero bueno en todo caso si nos fijamos en este videoclip que acabamos de pasar notamos que tiene como una forma de explicar las cosas que recuerda a Carl Segan en Cosmos muy por el estilo cierto y tiene como físicamente como cierto parecido cierto o sea pues que no está como tan exagerado pues como referimos a el Carl Segan en español bueno Segan pues ya habíamos hace un rato mostrado que ya pues había tenido también como como esa labor digamos como de ridiculización y ataque en merced como de algunas caricaturas digamos ahí como de muy mal gusto muy procaces pero no solo eso también estuvo como blanco del FBI y la cosa empezó por una carta que le mandaron es esta que le mandaron ya de Cornell y una carta que le pareció muy sospechosa y que podría su Erike Segan tuviera por allá como vínculos con grupos terroristas entonces llegó es llegó la carta en cuestión para que aparezca a continuación como un pedacito de la misma y con destino del FBI que cuando desclasifica material pues valiente pendejado cada vez que bajo yo alguna cosa del FBI que desclasifica hay un montón de partes tachadas ahí con marcador entonces ahí puede ser que uno verá con uno con la pena de saber qué rayos dice en las partes tachadas el prontuario que le montó el FBI a Segan esos veces tiene tachones al por mayor vieron todo ese material de archivo como 60 páginas o algo así o tal vez más y es tachones por un lado tachones por el otro lo mantenían constantemente vigilado o sea ya no se podía tomar tranquilo un tinto en la cafetería porque para ahí cerquita están los del FBI vigilándolo después en qué andaba de manera que siempre lo tuvieron ahí como muy vigilado por ese lado Máximo que de todas maneras a raíz de su conformidad digamos de tipo político pues en relación con la ciencia hubo una época en la que él con su tercera esposa Andruyan entre los dos procuraron introducir material de occidente en la antigua Unión Soviética para que los soviéticos se enteraran de cómo eran las cosas en el resto del mundo entonces de manera que por cosas como esas pues Segan siempre lo tenían como muy vigilado afortunadamente a Segan se hicieron como muchos reconocimientos en vida pero hubo injusticias de las cosas que siempre dejaron como más bien como amargado a Segan era el hecho que durante mucho tiempo la Academia Norteamericana de Ciencias se negó a hacer lo mismo eso fue una cosa pues como muy injusta para con él y a él siempre pues le molestó mucho le odio eso bueno pero los reconocimientos no han faltado imagino que también nos enfamiliar todos aquí la película Contacto protagonizada por Jodie Foster como Elian Arraway basada justamente en el libro de Segan hay material de video donde Jodie Foster y otros de los de la película pues expresan de manera pues como muy admirativa respecto a Segan ellos también la hacen en su buen reconocimiento y en cierto modo cuando se ve la película cuando se ve por ahí la biografía de Elian Arraway lo que hace tiene como un cierto sabor pues como de biografía de Carl Segan como una versión como digamos femenina de Carl Segan en cierto modo bueno en esa película se ve como uno de sus motivos principales que fueron muy frecuentes en los libros de Segan recordemos que en la película ella está ella tiene como un enamoramiento con este ministro un hombre de religión un hombre de fe y ella pues agnóstica científica fea cierto no obstante pues se enamora ni toda la cosa pero con esa relación entre ambos salta a la vista el contraste entre lo que digamos la fe y la razón la ciencia y la religión y que son de esos contrastes que yo encuentro muy curiosos en la historia humana porque han tendido a presentarse como esos contrastes como si fueran como dicotomías inentales pero si miramos la historia de la ciencia con calma con lupa y vamos sacando con cuidado los cabos que vamos notando que en rigor en rigor la ciencia tiene tres raíces para poder surgir tres mil años atrás una de esas raíces la encontramos por allá con la historia de los israelitas por la época en la que estaban desclavos en Egipto ahí se había dado una revolución que la que sacó adelante el faraón Akenatón Akenatón hizo algo que era novedoso en la historia humana tumbó el politeísmo egipcio e instauró que duró como uno veinte años una religión monoteísta basada en el culto a un dios único que era el dios Akenatón que era el disco solar luego llegó como el sucesor de él su hijo Tupán Camón que murió a muy temprana edad como a 18 años asesinado y hasta ahí llegó la cosa porque entonces ya en ese momento los sacerdotes egipcios que habían quedado pues como arrumbados por esa revolución religiosa volvió a recuperar como su poder con su religión de tipo politeísta pero en todo caso esa idea la retoman pues los judíos y ya cuando se instalan en la tierra prometida ya pues ya la han desarrollado todavía más han pasado al dios único pero ya inmaterial ya ve el hecho de pasar como de una región politeísta a una monoteísta implica en términos de pensamiento concebir el universo en forma estructurada holística sistemática pensarlo como unidad y al decir que lo tenemos como una unidad pues como sistema es pensar que el sistema está compuesto de partes que interactúan entre sí distinto al politeísmo que es ver el universo despedazado y cada pedacito con su propio dios o diosa perfectamente no interactúan entre sí entonces digamos que el judío cristianismo aporta eso para la ciencia una forma del universo sistemática holística global por la misma época viene la otra raíz en la antigua Grecia en Atenas cuando surge otra revolución otra novedad en la historia humana en ese momento los griegos tomaron una forma del gobierno que era pirámica la de los arcontes que era pues a fin de cuentas una sociedad jerarquizada ¿cierto? donde los demás arriba ahí se juzgan a los demás abajo tumban la de los arcontes y viene como alimento de la democracia no de inmediato seigan en el mundo y su demonio justamente destaca en alguna parte que ese proceso tomó como algo así como mil años de tanteo y error para poder llegar a la democracia en Grecia y no era perfecta pues como al comienzo ¿cómo era la democracia griega que estaba como empezando? en esa zona de Grecia el Áptica había una población de algo así como medio millón de personas de ese medio millón ya había de entrada 300 mil que no tenían derecho a la democracia los esclavos y los extranjeros quedan 200 mil pero de esas 200 mil personas también había otros sectores que no tenían derecho a la democracia las mujeres y otros sectores de suerte que solamente para ejercer la democracia en Grecia solamente quedaban ahí 40 mil hombres no más así empezó y no obstante eso la filósofa norteamericana Marta Nussbaum ella destaca mucho en sus libros que esa democracia en Grecia era como más avanzada que la que tenemos ahora la de hoy es peor con la democracia representativa antes han envoltado a la gente bueno entonces de manera que está entonces van las raíces la de los la del judío cristianismo con la forma sistemática de ver el universo los griegos que a raíz de ese suceso del sufrimiento de la democracia entonces surgen dos cosas que son claves la democracia anima por una parte que eso implicaba pues que a la hora de los problemas de la comunidad lo debían hacer en el ágora la plaza pública y debatiendo cierto no imponiéndose sobre los otros a punta de espada o de garrote no debatiendo y razonando que incluso no les queda como muy fácil a los griegos razonar porque eso era nuevo para ellos incluso el propio Sócrates se veía a sí mismo como una especie de tábano como de avispón que debía picar a ese caballo perezoso que era la democracia ateniense para que se moviera que no se quedara como quieto y pues como perezado y precisamente la forma como la grecia nos ateniense a Sócrates eso desde los del por curar que caminara la democracia ateniense pues dale a ver la ciculta ese fue el agradecimiento pues que le dio a Sócrates bueno van los raíces entonces el judio cristianismo y la y lo y el aporte ateniense que aparte pues de la democracia y esa necesidad pues de saber como razonar y debatir y argumentar aporta un verbo que va a ser clave para que luego pues se apuntale la ciencia el verbo demostrar ustedes se imaginan tratar de hacer ciencia sin demostraciones tragando entero no lo que es típico de ciencia es demostrar justamente como esas cosas que a los estudiantes nos ponen tan nerviosos en las universidades digan ustedes a los estudiantes que van a hacer una demostración en clase y ya se les ve la preocupación la aprehensión porque hay que demostrar porque hay que pensar y razonar y todo eso bueno esas dos tradiciones se van a ir fundiendo en la antigüedad sigue esa función en el medioevo y en el medioevo se les va a unir otro aporte que es clave para que haya ciencia los aportes de los gremios de artesanos medievales en aportar los instrumentos porque al fin de cuentas digamos lo que aporta el aporte que viene entre Israel y Atenas lo que permite digamos sustentar como el aparato teórico pero es menester que en ciencia se haga contraste con lo experimental y de que sea muy sustancial el aporte de los gremios de artesanos de la edad media con la instrumentación bueno entonces digamos que cuando miramos la historia de la ciencia resumiendo no falta la historia de la religión de ahí que sea como muy curioso que por ejemplo en películas como esta nos muestren como ese como ese enfrentamiento pues como tan bárbaro tan feroz entre fe y razón porque es que no tiene como mucha lógica